No saber por qué afirmas algo que en realidad el equipo no está pasando, no está viviendo y que me pareció de muy mala manera que salieras a afirmar algo sin antes tener el ser precavido y preguntarle a las partes, ¿no? Sí. Carlos, dígame una cosa. Uno en la vida tiene derecho a defender la cara que tiene, pero no la cara que pone. ¿Usted hizo mala cara o no? ¿O es una percepción que tenemos todos los de esta mesa cuando fue sustituido? No, no. Eso dentro de un partido normal que un jugador muchas veces no quiera salir, pero eso no quiere decir que haya problemas con el técnico. Pero si tú por una cara que yo hago vas a salir a decir que el camerino de nuestro equipo está partido, pues me parece muy mal. No, no, no es por la cara. Y vuelvo y se lo sostengo, tengo una fuente interior de América de Cali. No, pues entonces su fuente realmente le están dando pie para que a nuestro grupo lo indispongan, porque entre el propio Lucas, cuerpo técnico, mi persona, todos los demás, no hay ni siquiera ha habido un esbozo de que haya problemas. Tenemos toda la admiración, todo el respeto, las ganas de demostrarle a la gente cómo se trabaja y los resultados, si por ahí no se han dado, no quiere decir que porque estamos peleados, que porque nos llevamos mal, sino que es fútbol. Si vemos los partidos, han sido cosas ocasionales, más no porque el equipo este partido. Entonces, esa fuente te está informando mal. Perfecto. Es la versión suya y la versión de nuestra fuente que queda a consideración en el tiempo. El tiempo es el que nos va a decir qué tan buena es la... No, no, el tiempo es muy sugestivo porque si los resultados no se dan, vas a decir que... Ah, no, 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 es que no me refiero, no me refiero al resultado, porque si no le contaron la película completa, lo que hemos pedido es que debe haber la intervención de alguien que trate de conciliar las diferencias. Las diferencias del... No, no, pero es que no hay ninguna diferencia... De las que nos han comentado. ...entre los jugadores. Sí. No hay diferencias, hemos tenido charlas entre todos porque todos queremos lo mejor para la América. Entonces, por eso me pareció muy extraño que un periodista tan prestigioso en la forma en que tu tenía saliera a firmar algo que nuestro equipo no está viviendo. Sí, no, esa parte de verdad no me preocupa porque si hemos estado acostumbrados a algo que se desmiente y después con el tiempo se ratifica. Y lo digo desde la experiencia, por ejemplo, del caso de Aquivaldo Mosquera. Nos volvieron añicos cuando dijimos que Aquivaldo y Peckerman estaban en diferencia. ¿Y qué pasó? Que Aquivaldo salió en este programa con el paso del tiempo y dijo sí, tuvimos diferencias. Pero ese no es el tema. Bueno, el tema está enfocado... Este no es el caso en este momento en nuestro equipo. No hay ningún disgusto, ninguna molestia. Pues le digo que me alegra que no... En el cambio, en el momento que hace el cambio, le digo, no quería salir porque sentía que podía ayudarle al equipo. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante la información, regálenme un like. Y si no están suscritos al canal, lo invito a que se suscriban pinchando donde dice la flecha. Y nos vemos en un próximo video. Chao.